pues muy buenas gentes bienvenido a este vídeo en este vídeo vamos a hablar de lo que se veía venir gente lo que se veía venir y es que el ps ya ha perdido contra el ren 1-0 y han empezado las críticas contra messi contra neymar ya sabéis cómo son la prensa francesa atacando como siempre los culpables son messi y neymar y es que mbappé y hakim y entraron a partir del minuto 55 como habían vuelto de vacaciones es normal que no lo pongan desde el principio pero tenéis que ver gente en estos ataques se le ve el odio que tienen así de los jugadores latinoamericano y de américa del sur porque no atacan lo que hicieron en el partido no sé si me entendéis no no dicen neymar jugó mal por esto y esto no dicen messi jugó mal falló esto pase falló esto pase es que le atacan personalmente a los dos y empiezan a faltarle el respeto algo que me parece brutal cuando todo todavía esperando a día de hoy el artículo donde me pongan la jugada que falla en bbp que messi le pone un pase brutal se queda solo contra el portero y mbappé la falla que hubiera podido ser el 1 a 1 en el minuto 69 con 20 minutos por delante para ganar el partido y no la sacan en ningún lado de mbappé ninguna crítica que en el gol falla hakim y claro coleguita de mbappé no lo va a criticar en el gol quien falla es hakim y el que falla en el empate es mbappé porque el pase de messi es perfecto le deja con tiempo le deja solo y no hay ni una sola crítica a mbappé y es que de neymar han dicho cosas y es que el diario rsmsborg y el periodista riolo han atacado de forma increíble a neymar diciendo que neymar se había burlado de toda la afición del paris saint germain que sólo había hecho media temporada buena porque se estaba preparando para el mundial y que se ha burlado de ellos totalmente es que me parece increíble estos ataques como tú puedes decir eso si tú no sabes lo que piensa el jugador tú no sabes seguro que neymar todavía le duele el tobillo de su lesión como puedes hablar así y es que esto no para aquí gente riolo también dice que neymar es el peor fracaso de todos los fichajes de todos los tiempos es que me parece brutal no sé cómo se atreve a decir tal cosa dice que por todo lo que ha costado que es horrible que no es porque ha jugado viendo partidos de champions cuando estaba en octavo en 2020 que eso te va a salvar toda la vida o sea él dice que neymar en toda su carrera sólo ha jugado dos partidos en el psg bien y que eso no lo va a salvar madre mía es que me parece dios santo me parece tal tontería y tal ataque personal como se nota la inquina que tiene este señor hacia neymar y es que también este señor no ha parado de atacar a messi por el partido de ayer que messi estaba caminando mucho que messi no estaba presente que en fin que messi es un mal partido pero de manera muy incisiva lo decía y de aquí dice pero dice en tono como burlándose dice mejor vamos a prolongar a messi 20 años vamos a darle una casita y que venga en el está y que venga al estadio cuando sea un abuelito es que me parece brutal porque esta falta de respeto a messi sin messi no te ha hecho nada y para que sepas una cosa messi viniendo como un abuelito a jugar en la liga de francesa todavía es top 5 de jugadores de la liga francesa y también dice y sigue que no para estaba encendido contra los contra messi neymar y dice también vamos a prolongar a neymar y vamos a darle 15 años de salario en y dice en plan en el punto que estamos como ya que estamos jodido que más da es que no entiendo este ataque de repente hacia neymar y messi parece que lo estaban esperando que al mínimo partido que haga que no le salgan las cosas bien es que lo estaban esperando me parece brutal y estos que están criticando aquí a messi a neymar calladito ni una palabra sobre mbappé sobre la jugada que falló que puede cambiar el rumbo del partido así y darle una asistencia a messi eso no es eso no calladito todo contra messi y contra neymar yo pienso que messi y neymar deben de salir de ese club lo más rápido posible o desde que puedan ojalá y messi no prolongue con el psc y que neymar tampoco prolongue bueno neymar no necesita prolongar porque tiene contrato hasta el 2027 creo que es o 2025 espero que los dos se vayan a un club que si les aprecien que entiendan la forma de jugar y que tenga una defensa porque lo que le pasa el psc es que ahora mismo la defensa no está bien el mediocampo tampoco galtier no sé qué está haciendo para mí galtier me genera muchas dudas la verdad no sé si el sistema de juego no sé si no habla bien con los jugadores no sé si no entienden su idea o no comunica bien lo que quiere que haga en el terreno pero el psc no puede llegar así contra el bayern porque el bayern te va a apisonar y ya hemos visto al bayern cuando tiene un equipo débil enfrente lo que hace recordaros el barcelona cuando le metió 82 cuando le metía a 3-0 el bayern no levanta el acelerador si te ve si te ve frágil pues te va a meter más es la mentalidad de los alemanes así que no el psc que espabile galtier que encuentre un sistema que le convenga al equipo porque jugadores tiene no puede decir que no tiene jugadores me parece brutal y mbappé que se ponga a jugar en punta con que no quiera aunque haga su berrinche si el equipo necesita que él juega en punta para ganar porque se ponga en punta y que deje de llorar y ya está bien esa crítica desde que neymar hace algo desde que messi hace algo o lo criticáis a todos por igual o no criticáis a ninguno porque me parece fatal que creéis que neymar es vuestro puchimbol o es vuestro saco de boxeo que neymar cuando estaba a tope estabais todo calladito que neymar lleva 15 goles y 13 asistencia en 22 partidos que habláis como si neymar está haciendo la peor temporada de su vida y no es así cualquiera que os escucha cree que neymar ha hecho un año desastroso y nada que ver nada que ver respetar un poco a los jugadores y no hagáis ataque personal atacar lo que pasa en el terreno habla futbolísticamente que no respetáis a nada a nada y eso es todo por hoy gente de fútbol gracias por los like y por el apoyo que siempre se agradece hasta la próxima chao